¿Qué es el sistema de alimentación? Tenemos un sistema de alimentación con dispensadores volumétricos. Es un liberador automático del alimento al mismo tiempo. Un sistema de ventilación natural que cambia automáticamente y se vuelve una ventilación por túnel. Tenemos una pared húmeda de un lado de la nave y extractores del otro lado de la nave. Creo que el desarrollo que ha tenido Big Dutchman y las soluciones que le ha ofrecido a los productores han sido muy bien recibidas. La firma alemana Big Dutchman, con cinco años de operaciones en el país, ya cuenta con más de 150 edificios equipados en territorio nacional que apoyan para una producción de carne de cerdo en México que cifra hasta julio de este año 843.503 toneladas. Realmente hemos podido, junto con todo el equipo de Big Dutchman, ofrecer alternativas y soluciones muy interesantes a todos los porcicultores. Es un proyecto muy interesante porque es una granja de 7.000 hembras. El dueño, los inversionistas tuvieron la idea de acondicionar una granja de pollo de engorda. En este caso, los edificios los adaptó el inversionista y nosotros lo que suministramos fue el equipo y nos adaptamos a las naves. Bueno, ahí tenemos un sistema de alimentación en gestación, donde de los hilos a la nave va por un sinfín. Al llegar a la nave hay un transfer y ahí tenemos un sistema de alimentación por cadena. Tenemos un equipo que libera todo el alimento del edificio en cuestión al mismo tiempo. Entonces la hembra no tiene ningún problema de estar sufriendo, un problema de estrés. Tenemos básicamente dos sistemas en uno. Un sistema de ventilación natural, el cual funciona con cortinas y con recirculadores de la nave. Lo que quiero decir con esto es, cuando la temperatura exterior sea igual a la temperatura que nosotros estamos deseando dentro de la nave, esta nave, esta granja funciona con ventilación natural. En este sistema tenemos paredes húmedas en los dos muros cabeceros, uno de cada extremo de la nave y tenemos extractores en la parte media de la nave. Entonces de esa manera podemos dar la temperatura que nos estamos buscando. Y aún todavía, si la temperatura llegara a ser más alta, tenemos recirculadores dentro de esta nave. Los mismos recirculadores que se hicieron con ventilación natural también entran con ventilación por túnel. Tenemos un alimentador que nos le llamamos en inglés self-feeder. Es un dispensador automático, en el cual la hembra toca la palanca, como podemos ver, y nosotros podemos graduar la cantidad de alimento que queremos que libere cada vez que la hembra toca la palanca. Todos los ingenieros de Big Dodge Man contribuyeron a hacer todo el diseño de la ventilación, el diseño de la alimentación. Entonces realmente lo que se logró para el productor fue un paquete muy interesante y valga la pena decirlo realmente con una inversión muy atractiva por todas las características de este proyecto. Definitivamente la estrategia de la empresa es escuchar qué es lo que busca el productor, por qué, cuáles son sus necesidades. Es muy importante escuchar lo que él está buscando. Mi nombre es Ángel Francos. Quiero invitarlos a que nos permitan trabajar con ustedes y nos gustaría sentarnos con ustedes y que nos platiquen de los proyectos que tienen pensado realizar para poder trabajar con ustedes.